Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policía Nacional Civil ubica armas y municiones que pandilleros ocultaban en la zona rural de la libertad. Las armas incaptadas corresponden a un fusil M16A2 desarmado, un revólver calibre .38. Dos cargadores para fusil M14A2 y 6 cartuchos calibre .56. Unidades especializadas de la Policía Nacional Civil ubicaron varias armas y municiones en una zona rural de Cantón, Eguamo, en Tepecoyo, La Libertad. Así lo informó el ministro de la Defensa Nacional, Gustavo Villatoro, quien además destacó la captura del pandillero. William Giovanni Salazar Acevedo, alias Chillón, quien está relacionado a este hecho y que fue capturado el 16 de octubre de este año. Desarticular a las estructuras terroristas es una tarea que estamos desarrollando de manera holística y contundente. Estamos capturando pandilleros y quitándoles las herramientas con las que cobardemente delinquían. Dijo el ministro Villatoro, las armas incaptadas corresponden a un fusil M16A2 desarmado, un revólver calibre .38, dos cargadores para fusil M14A2 y 6 cartuchos calibre 5.56. Este pandillero quien es perfilado como un homeboy de la Mara Salvatrucha MS-13, será procesado ante la justicia y podría permanecer varios años tras las rejas. Estos criminales tienen tambos de armas largas aquí en El Salvador. Los majeros tienen la idea de enfrentarse al gobierno del presidente Nayib Bukele y convertirse en una guerrilla. O tal vez tienen la esperanza de que el presidente Nayib Bukele salga en el 2024. Y que el gobierno de arena y el FMLN les permita formar una guerrilla. Y convertirse en guerrilleros para que no les vuelva a pasar lo mismo que les pasó con el presidente Bukele. Pero nosotros vamos a votar por el presidente Nayib Bukele y no vamos a permitir que estos gobiernos corruptos vuelvan a gobernar en El Salvador. Capturan a sujetos que fueron captados hurtando materiales de construcción en Olocuita. Se les incaptó las herramientas que usaron para abrir el portón la Policía Nacional Civil. Confirmó la captura de dos sujetos que fueron captados cuando robaban una bodega con material de construcción en Olocuita, La Paz. Estos fueron identificados como Luis Ángel Rosales Rivas y Genaro Antonio Rosales Cruz. Quienes serán procesados por hurto en grado de tentativa y daños. Ya fueron detenidos y se les incaptó las herramientas que usaron para abrir el portón del lugar. Comentó la Policía Nacional Civil en sus redes sociales. Un video compartido por la policía revela el momento en que los sujetos hurtaron las herramientas y los materiales de construcción. Estoy mirando el video y estos mañosos dejaron sin nada las maitras de obra. Estas maitras de obra ya no van a tener herramientas para trabajar, tienen que comprar nuevas. Parece que la policía logró recuperar algunas de estas herramientas y se las van a regresar a los propietarios. A veces la Policía Nacional Civil logra recuperar lo robado. Estos ladrones siguen activos robando aunque hagan policías y soldados por todos lados. Lo que no sabían estos mañosos es que los estaba grabando una cámara de videovigilancia. Capturan a sujetos que por ser padre y hermano de pandilleros trató de imponer nuevamente la extorsión en San Martín. Ambos serán procesados por agrupaciones ilícitas y enviados tras las rejas de centro de conginamiento de terrorismo seco. Un sujeto que trató de imponer nuevamente la extorsión en San Martín y otro movilizaba armas en Sollapango. Fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil en las últimas horas. El primero responde al nombre de José Julio López Echevarri alias Snake quien fue detenido en San Martín. Durante los últimos días trató de imponer nuevamente el cobro de la mal llamada renta a los vendedores de ese municipio. Detalló la Policía Nacional civil autoridades agregaron que en el 2016 un hijo de Echevarri murió. Vas a atacar con armas largas a un equipo de policías también es hermano de un terrorista. Ella está preso conocido con el alias de Shadow. Durante varios años Echevarri se movía en el mercado exigiendo esto por puesto el pago de la extorsión al ser padre y hermano de un homeboy de la pandilla 18. Decía que tenía derecho a vivir de la renta explicó la policía agregando que nunca más volverá a la calle. El otro capturado es William López alias Sharky quien de acuerdo con una investigación se encargaba de movilizar armas en diferentes zonas de Sollapango. Este pandillero intentó borrar los tatuajes alusivos a su pandilla. Pero fue en vano expresó la policía autoridades agregaron que ambos serán procesados por agrupaciones ilícitas enviados tras las rejas del centro de confinamiento de terrorismo SECOT. Estos desgraciados eran miembros activos lo más seguro es que le daban órdenes a otros pandilleros. Este majero ha negado ser pandillero para que le den menos años en la cárcel. Le van a investigar hasta lo último que ha hecho este criminal para que se pudra en la cárcel. Este abusivo no aprendió de la lección que le pasó a su hijo y siguió con sus negocios ilegales. La policía nacional civil informó que este criminal se ocultaba de la guerra contra pandillas en Guatemala. Pero gracias al trabajo coordinado con las autoridades de ese país o capturamos hoy en la frontera las chinamas a Huachapán lo identificamos como José Luis Martínez Meléndez. Alias Turri Terrorista de la 18 con un amplio récord delictivo por homicidio agravado, privación de libertad, desórdenes públicos, robo. Esta vez guardará prisión por agrupaciones ilícitas y no permitiremos que vuelva a causar daño en nuestro país. Estos son de esos pandilleros que han matado en El Salvador y se van a huir a otros países. Lo más seguro es que este criminal estaba intentando huir a otro país. Pero lo capturaron antes de que huyera y nadie puede negar que es un psicópata asesino. Tiene su cuerpo lleno de tatuajes, lo más seguro es que es un sádico. La policía nacional civil informa que este terrorista es uno de los fundadores de la MC-13 en Sonzonate. Se dedicaba a intimidar a comerciantes de la zona exigiéndoles dinero. Además es parte del programa LALS cual se encargaba de recibir a los homeboys. Deportados de Estados Unidos e instalarlos en Clicas de El Salvador. Se trata de Mario Antonio C. alias Pelón quien se hacía pasar por un ciudadano normal. Al instalarse en un negocio de ropa y calzado a través del trabajo de investigación lo capturamos. Responderá ante la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas. Estos son pandilleros que vienen deportados de Estados Unidos porque le han quitado la vida a personas. La mayoría de estos pandilleros vienen de Los Ángeles, California. La mayoría de ellos son psicópatas que vienen a quitarle la vida a más gente en nuestro país. Son personas que han estado en la cárcel y en la cárcel se han vuelto más locos de lo normal. Estos abusivos no van a seguir extorsionando ni quitándole la vida a los salvadoreños. Hasta aquí las noticias. Por favor denle en me gusta. Los invito a que se suscriban a mi canal.